Perfecto. Continuar. Quiero probar esto. Esto era estupendo hasta que mataron a todos. Es una imagen trágica. Vale. Voy a ir para allá. Vale, aquí está el rojo. Vale. No está funcionando. No está funcionando. No está funcionando. Como moda este arma, tío. No está funcionando. ¡Gracias! ¡Hey! ¿Dónde estás? ¡Hey! ¡Yup! Vale ¿Ves arreglado? ¡Ah, pa' qué! Venga, te robo Anda, esto es nuevo Quizá tengas que usar la lógica De quizá nada Estas cerraduras vuestras son un lío, ¿sabes? No Me gusta un montón esto, tío O sea, este arma Ha superado pero con creces lo que yo pensaba de este arma Y sí, también usa esta munición Es curioso, utiliza ambas Qué concentrado te veo, cielo ¿Estás pensando en mí? Lárgate Estoy trabajando en mi equipamiento Espero que no estés pensando en esa zorra de la doctora ¿En quién? ¿Pero de qué me hablas? ¿Qué? Me refiero a la vulgar y grosera puta de Petrov ¿A la doctora Filatova? Me da igual cómo se llame Que no se le ocurra acercarse a ti Sí, sí sabe lo que le conviene A Filatova la juzgarán y condenarán por cooperación necesaria con traidores a la madre patria Sabía que era una delincuente, cariño ¿La atamos? Será divertido, te lo prometo Cállate, oveja eléctrica ¿Qué me has dicho, guapetón? Que te vayas a tomar por culo Me has oído bien Me encanta verte enfadado Castígame Joder, eres lo puto peor Guarda Guarante 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 Oye, Charly ¿Por qué no ponen cerraduras fiables de las de toda la vida? Un código y esas movidas Supongo que de ser así Cualquiera que piracease el código Podría abrir las cerraduras sin autorización Ya, pero ahora cualquiera capaz de resolver los rompecabezas Puede pasar Es decir, prácticamente cualquiera ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Holi! Charles, ¿qué pinta tienen los neuroconectores especiales del equipo de Setsen? Los neuroconectores especiales llevan la letra griega gamma Tienen forma de pulsera y se ponen en el brazo derecho ¿La gamma? ¿Qué pasa con los de la beta? ¿Son los conectores falsos de los que me hablaste? Efectivamente, los conectores falsos llevan la letra beta Pero los conectores beta eran auténticos en un principio No entiendo Los primeros prototipos experimentales de neuroconectores con autoridad discrecional Se llamaban conectores beta Solo había dos Y el doctor Sechenov los diseñó con forma de anillo ¿Qué fue de ellos? Una vez efectuados todos los experimentos necesarios Vamos a ver qué hay por aquí El doctor Sechenov eliminó esos anillos de la lista de neuroconectores especiales Luego se hicieron modelos gamma mejorados con forma de pulsera para los científicos Uno para cada miembro de su equipo ¿Entonces solo hay siete conectores gamma? ¿Los de Babilov, Karaleov, Kurchatov, Lebedev, Pavlov, Filimonienko e Itzelomei? Así es Vale A ver cómo hacemos esto Vamos a ver Vale 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 Vale